Perdón que los moleste. Tengo un problema con una pensión, con un reajuste de una jubilación, en realidad que después pasó a pensión, de unas 18.037, con bono y lo que yo entendí que era de serie 4, por lo que estuve investigando. Está bien. Para saber si es serie 3 o serie 4, depende de la sentencia. Si la sentencia definitiva o la última sentencia es anterior al 2001, es serie 3. Todo lo posterior a partir de diciembre del 2001, la sentencia es serie 4. Eso va a ir en la serie 3 o serie 4 de la consolidación del 2001. Bueno, eso no lo encontraba la información. Mil gracias por eso. Sí, o sea, porque el haber administrativo me da bien, en base a lo que yo calcule. O sea, tengo intereses a hoy, con una fecha de corte, la pensionada también murió en el 2018, murió la pensionada. Exactamente. Y hago una pregunta. Sí, el porcentaje este sobre el haber de reajuste, que dice 100, 50, 25. ¿Eso está bien? ¿100 o varía precisamente? No, eso está bien por 100%. Ah, listo. Ok. Bueno, ahora. Bueno, reajuste judicial, me dieron Sánchez. ¿Sánchez solo? No. ¿Elegiste Sánchez acá vos? Acá te elegí Sánchez, y además de Sánchez, tenés que elegir que después de Sánchez te aplico los aumentos. Exactamente. Entonces, acá tenés que poner, ves, aplico aumentos desde, por ejemplo, agosto a 24. Ah, ok. Ahí te va a aplicar los aumentos. Bueno, eso no lo estaba poniendo. Claro, ahí te va a subir, porque ya no te daba nada capaz de ponerlo. Claro, sí. Pero te quedaban en los 25, ¿eh? Claro, te quedé congelado. Bueno, a ver, pero ahora cuánto da. No sé cuánto te da banca al pasacimiento. Bueno, acá te das 61.589. Lo que está mal es, a ver, por eso cuando yo puse calcular, te sale ese cartel que conviene en explicar el artículo 49. Está mal, ¿sabés por qué? Porque si la persona se jubila al 91, no puede ser 800 pesos el haber. ¿Cómo? ¿Eso estará bien estos 800 que pusiste vos, el haber inicial de caja, está bien? Eso es lo que me generó duda, precisamente porque... Bueno, por eso, porque como que sale ese cartel, por eso te preguntaba, ¿no? Yo acá en la resolución... Sí, del causante, ¿no? Sí, del causante, la resolución que dice el cálculo del haber inicial, dice haber curación corregido 8.645. 8.664.51. Bueno, esto no está bien para el haber, en peso. Sí, ok, sí, exactamente, sí. Bueno, acá en el haber te das, bueno, 61.000, que era lo que lo veíamos. Sí. Te vas a percibido, vos acá, el tope, pobrecito, o pobre el tope, arriba. Después tenés que ver este percibido, fijate de hacerlo con el productorito, si te conocí o no. Sí, 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 ya lo hice, está todo cargado. Está bien, y después, ¿acabó le pusiste el 10% sin exceso, no sé qué? Sí, o sea, porque lo dice la sentencia. No, porque lo dice la sentencia. ¿Cierto? Bueno, claro, vamos a ver. Sí, había sentencias viejas. Acabó en el 10%. Entonces ponemos, sigue el cálculo. Sí. Vos acá también le estás clicando a la escala. La escala también no es la sentencia, no te veo a escala OMO. Ah, ¿para cuál? Pusiste, ahora voy a volver para atrás, escala artículo 9, 24.463, pusiste T5. Ah, no, no va a ponerle que no, porque si no te va a reducir más, me la va a resultar. Sí. Esperás que termine de calcular el reductivo y ya lo volvimos para atrás y ponemos que no a la escala. Dale. No sabés lo que sufrí con esto, dije, no. Y después, vos acá en noviembre del 99 te pusiste, o te puso el programa, no sé, vamos para atrás. Vamos a sacarle lo de la escala, que es acá que te hicieron y te ponemos que no. Ok. Y acá vos le pusiste 1961,41 en el mes de noviembre del 99. Sí. Acá vos le tenés que poner el proporcional de noviembre, porque como la verdadera escrita es 29 de noviembre, ahí entraría dos días. Ah, ok. Por eso te dice que te da cero, viste que cuando vos pones avanzar te dice que hay algo que te da negativo. Ok. Así que son 130,76. Genial. Porque creo que te salió un cartel recién de que... Sí, sí, te dice... Pero es por ese primer mes que no está la proporcionalidad. Gracias. Bueno, después te tenés que ir a donde dice Pago de ANSES, no sé si llegaste hasta ahí. Sí, sí, o sea, fui ahí. Te vas a Pago de ANSES y acá viste que tenés la 25344 para analizar. Sí. Entonces te tenés que ir a la serie 4, ¿no? ¿De cuándo era la sentencia? Sería 4. ¿Sería la serie 4? Sí, porque la sentencia de corte fue en el 2010. Serie 4 y acá tenés que poner Pago del Pino. Ok. Entonces te va a hacer todo con casa de ahorro hasta marzo del 2014, por la serie 4. O sea, si hubiera sido seguir con casa hasta el 2010, si no mal no recuerdo. Y después, sí, después de marzo del 2014 te hace con tasa pasiva, tasa de sentencia. Pará. Sí. Pará. En el año 2000... Acá va a tener tasa de sentencia. Ok. Y acá... Ok. Eso está bien. Sí, decime. Bueno, en el 2007, sí, en abril del 2007, se le pagó, sí, por el tema de bonos 22, bruto, ¿no? 22.371,49. Pero en pesos, ¿qué le pagaron en pesos? Porque ven que acá dice, si le pagaron en efectivo neto cobrado antes de la consolidación. Acá sería efectivo, si le pagaron en efectivo, tenías que ponerlo acá, porque es efectivo neto cobrado antes de... No, después de la consolidación tiene que ser. Yo entiendo precisamente que... Sí. Precisamente que le pagaron, o sea, en efectivo, porque por la resolución, ¿cómo está? ¿Cómo, cómo la resolución? ¿Tenés el recibo de cobro, vale? No, recibo de cobro no, tengo la resolución, notificación de liquidación. Entonces pone acá, es que dice efectivo neto cobrado después de la consolidación. Ah, ok. Como es de la consolidación de 2001, la cobertura del 2007 la pones acá. Ok. Pone el monto acá. Ok. Da 22.371. 22.000, ¿cuánto? 371. ¿Y el monto? La fecha, perdón. La fecha, en abril del 2007. Bueno, primero del 2007. Sigue. Y después le pagaron en efectivo por la parte del efectivo, ¿no? Sí, sí. Le pagaron 63.408 con 82. Ahora no le pones. Dale, no le pones. ¿Será que pasa a la parte del efectivo? Esto, bueno, llegaste a cargarlo para que te lo descuente, ¿no? Sí, lo cargué. ¿Y te te agarró? Claramente no. Me tiraba error, sí, claramente. Ahora vemos si tiraba error o no, porque a veces tiraba error, cosa que te diste si había llegado. Bueno, ves, acá te hizo que tenía tantos bonos que le debía. Y después le transformó los bonos con la de Pino. Con la casa caja de ahorro, la fecha de vencimientos. Se descontó el pago en el 2007 porque cuando se lo cargamos... Eso tenía que ver si está el descuento acá. Sí, sí, está arriba. Ahora te pasaste. No, no, ahora te pasaste. Bajá una línea más. ¿Cuál es? Quería bajar ahí. Ahí. Acá, de los 22.000. Ahí te descuenta el pago. Ves, ahí menos los 22.000, ¿ves? Sí. Te quedan 69 de... 69 de 2007. Después de 2007 lo que voy a traer hasta ahora, bueno. Te queda esto. De tercera serie generalmente. Ok. Y después tenés el efectivo. Sí. Que acá, vos querías descontarme, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, espera que lo cierro porque lo vamos a poder atar. Entonces, después que acá le pones acá, vas acá a la solar perspectiva acá, y acá ya está descontado también, ¿no? Claro, pero le puse eso, o sea, ahí le había puesto el bono. Están más de los 22.000. ¿Cómo? Claro. Los 22.000, borrales, porque están puestos de nuevo en el efectivo. Cero. Igual confirmate que esos 20 y pico de mil hayan sido efectivos porque al 2007 bonos había. Entonces, por ahí eran bonos. Claro, por eso te preguntaba si tenías de... Porque a veces paraban en bonos todavía. Sí, me parece raro que sea efectivo. Porque si no lo tenés que descontar, acá, ves que acá dice que se va a descontar bonos. Abajo, abajo, porque es el I4. Bueno, sí. Pará. Igualmente, por ejemplo, cuando ves la notificación de liquidación, ¿también a los bonos se le descuenta a obra social? Bueno, primero te hace todo el descuento de la... Es al margen. Era el importe de los depositores, en vez del efectivo, en bonos. Ah, ok. O pedí una pantalla de bonos en ANSET, te va a decir la consolidación y todo eso. Y después. Ok. Pero pusieron ahora los bonos, ¿no? Ok. Bueno, y acá le pusiste los otros seis en la parte del efectivo. Sí, o sea, pero está mal la fecha. Es primero del 4. Igual que el otro. Pero... Bueno, esto ya lo vimos. Y acá te descontó el efectivo. ¿Me escuchás? Ok. Sí, 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 sí. Vea, ella te descontó el efectivo acá y la otra vez que habíamos visto es de la consolidación de los bonos. Ok. Ahí ya lo puedes imprimir. Lo que te deben es esto, los seis millones de acá, ese montón, más de 372. Ok. Buenísimo. Bueno, mil gracias. Ya terminaría. Chequeate lo de los bonos. Si es así que es todo efectivo, estaría bien, se lo pueden imprimir. Está bien. Igualmente hay diferencia, ¿no? Entre los bonos en dólares y los bonos en pesos o en la serie 4? No, no hay bonos en dólares. Ah, ok. Todos en pesos. Todos en pesos. No, no hay bonos en dólares. No, no hay bonos en dólares.